Buenos días compañeros, curso de enfoques críticos de la psicología. Comenzamos esta semana la temporada de la evaluación al profesor en Génesis. ¡Qué bueno! Que ingresen al Génesis. Carlos, José, Escobar Varga, ¿quién les habla? Ahora, evalúan al profesor, dan los clics, importantísimo proceso, ¿cierto?, para temas de contrato, temas de calidad. Por favor, evaluar al profesor. Profesor, se los agradezco y comenzará mi intensidad todas las clases para que, por favor, evalúen aquí al humilde, ¡ojo!, al humilde servidor. Gracias a todos por su atención. Pero qué bueno, por favor, ingresar a Génesis. Clics, evalúen al profesor. Muchas gracias por su atención. Nos veremos. Que estén muy bien.